Costa Rica es uno de los países centroamericanos que ha liderado la acción preventiva temprana contra el coronavirus en la región. En Costa Rica residen más de 350.000 nicaragüenses de forma permanente y a raíz de la rebelión de abril y la represión desatada por la dictadura han llegado a más de 80.000 nuevos refugiados. Iván Olivares conversó con Josuel Martínez, uno de los miles de refugiados nicaragüenses que se encuentra confinado en cuarentena y nos cuenta su historia. Contanos, ¿desde hace cuánto tiempo están en cuarentena? En lo personal yo estoy en cuarentena desde hace 10 días, pero desde que se reportó el primer caso de coronavirus aquí en Costa Rica se decretó un estado de emergencia por parte del gobierno de la República y todas las personas han estado en una cuarentena autoconvocada y el estado por ley hasta hace poco decretó cuarentena formalmente. ¿Qué hiciste para prepararte para estos días que ibas a estar en casa? Lo primero fue guardar la calma porque la gran mayoría de las personas entraron en una histeria colectiva. Lo segundo fue apoyar parte de la economía nacional aportando en los mercados la compra de productos básicos perecederos no en exceso lo suficiente como para soportar la quincena que es por lo general lo que se ocupa porque sé bien de que en otros países se implementó de que todas las personas pueden salir a las calles a comprar aún estando en cuarentena por lo que no resultaba algún tipo de problema pero me preparé comprando productos perecederos para mi quincena alimenticia y también como trabajo en la Defensoría de Derechos Humanos por parte de nuestra asociación ya estábamos preparados anteriormente a la cuarentena con material de protección por lo que puedo mencionar algunos mascarillas, guantes, alcohol en gel y desinfectante igual repartimos de este mismo material a todas las personas refugiadas que se nos solicitó y pude traer un poco para mi uso personal mientras estaba en la calle y aún así al momento que se decretó cuarentena he tenido que salir de emergencia a poder ayudar a otras personas en el área de derechos humanos para evitar de que se les violente el acceso a derechos por lo que cuando salgo camino con una mascarilla, guantes y bien protegido evitando todo contagio y manteniendo la distancia con las personas Laboralmente hablando, ¿cómo te ha afectado? Entiendo que trabajabas en una oficina a medio tiempo, ¿qué sucedió con eso? Yo trabajaba con un abogado por medio tiempo que esa era una de las formas de ingresos que yo tenía ya que como Defensor de Derechos Humanos no debengo algún tipo de salario esto es un trabajo voluntario El abogado como tal, justo cuando se estaba anunciando la situación del coronavirus a nivel global él le tomó medidas de prevención y me dijo Josuel, te voy a llamar en cuanto nomás vea que sea necesario debido a que los casos disminuyeron y al final me terminó diciendo Josuel, ya no voy a contar contigo vamos a entregarte tu despido permanente debido a que esta situación me va a dejar en quiebre y ni siquiera tengo para sobrevivir yo entonces me firmó mi despido formal de medio tiempo que tenía de trabajo con él y era la única forma de ingreso que tenía aparte de un trabajo informal en lo que es la área de construcción y banistería que ya todos los trabajos se cancelaron permanentemente Siendo así, ¿cómo están tus reservas de dinero y de alimentos? En lo que consta de dinero pues yo estoy algo quebrado digamos estoy tratando de sobrevivir con lo muy poco que me quede de ahorro porque he pensado siempre tener una fuente de ahorro una base de ahorro para emergencias en caso de choques bueno, un fondo de emergencias en general pero ante esta situación ya llevamos varios días yo desde que no tengo trabajo he tenido que comprar productos múltiples veces cantidad lo suficiente pues para sobrevivir no lo necesario mejor dicho pero ya me he quedado muy escaso de dinero incluso he tenido que regular mi alimentación lo más posible comer incluso hasta dos veces por día si era necesario en algunos casos un día si es necesario para poder obtener alimentos para varios días porque no tengo los recursos suficientes como para poder comprar más alimentos Viendo las maneras en que estás te ha afectado en lo laboral, en lo personal tu movilidad, tus actividades de derechos humanos ¿Qué opinas de la decisión del gobierno de Costa Rica de decretar esta cuarentena? Es una situación muy necesaria ya que muchas personas no tomaron conciencia de inicio de quedarse en sus casas para evitar el contagio del coronavirus pero aparte de ser una medida necesaria también es una medida que perturba la economía de las personas en general afecta muchísimo más a las personas exiliadas migrantes o solicitantes de refugio aquí en este país ya que la mayoría sobrevivíamos de un trabajo irregular o de medio tiempo lo que con costo nos daba el sustento para poder sobrevivir lo máximo 15 días o unos días, cuánto mucho, 15, sí pero es una medida que nos está asfixiando a todos no solamente a mí sino a todos los refugiados en general así como yo estoy viviéndola un poco difícil a muchísimas personas que sustentan a varios familiares que son cabeceras de familia no tienen ni siquiera cómo sobrevivir cómo alimentarse han tenido que pedir ayuda incluso a mí me piden ayuda por lo que yo trabajo en la Defensoría de Derechos Humanos pero yo ya no puedo colaborarles a como antes Tu familia sigue en Nicaragua ¿cómo ves el hecho de que el gobierno de Nicaragua aún no se decida a tomar medidas similares a las que están tomando los otros países de Centroamérica? Es una irresponsabilidad total porque al momento de que no se decrete un estado de emergencia al momento de que alientan a las personas a no usar mascarillas a no usar métodos de protección al estar de casa en casa propagando dicen que ellos visitando pero al final sabemos muy bien que pueden andar propagando más bien el virus a todos las demás personas se van a contagiar no hay suficientes recursos en el Ministerio de Salud de Nicaragua para abastecer a la gran cantidad y posible demanda que va a existir de más de mil personas o miles de personas incluso posibles contagiadas si son negligentes no habiendo pandemia con pandemia van a ser mucho peor